¡No me hagas enojado, avestruz! ¡Ay! ¡Voy a sufrirte con tu cara! ¡Ay! 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 ¡Para que me mejoro! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡Ay! ¡No! ¡En mi pelo! ¡Oye! ¡Hijo! ¡Mi dono, que me hiciste gallina! ¡No soy una gallina! ¿Guerra? ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Aaaaaa! ¡¡Ay! ¡Aaaaaa! ¡Ay! ¡Mi pelo! ¡Aaaah! 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 ¡Aaaaah! ¡Aaaah! ¡Malito de estruz! ¡Mena sentada! ¡Eeeeeee! ¡Eeeeeee! ¡Eeee! ¡Ah!